Susana Distancia tiene compañía. El director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés, presentó cuatro nuevos personajes que acompañarán a Susana Distancia para informar sobre el COVID-19. Los cuatro forman el Escuadrón de la Salud. Estos personajes son refugio. Su tarea llama a quedarse en casa y representa el semáforo en color rojo. Prudencia es el color naranja del semáforo y pide evitar salir a las calles. Esperanza es el color amarillo y toma medidas para que al salir de casa haya todavía temas de protección. Y Aurora es el color verde del semáforo y busca evitar un nuevo rebrote. Así es que el Escuadrón de la Salud tiene cinco elementos. Susana, son las medidas preventivas. Luego tenemos a Prudencia, luego tenemos a Esperanza y luego tenemos a Aurora. Ahí lo tiene usted. Prudencia, no, refugio me faltó. Es Refugio, Prudencia, Esperanza y Aurora. El Escuadrón de la Salud para, bueno, frenar la propagación del COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!